Llamativamente, a menos de dos semanas para las elecciones, la legislatura tucumana sesionará este miércoles. Sí, en principio, por decisión de labor parlamentaria, sesionaríamos el día miércoles a partir de 8.30 de la mañana. El único tema a tratar sería el tema de la ley de emergencia. Correspondería a la prórroga. En ese sentido, se está evaluando una nueva ley con características similares a la anterior. Así que eso, intentando respetar el dictamen de la Comisión Permanente de Seguridad, como estaba anunciado, así que en el día de mañana, ojalá logren un dictamen lo máximo consensuado posible para poder llegar a la sesión de la mejor manera el día miércoles a las 8.30. Teníamos el día viernes próximo pasado, o sea, hoy es lunes, el viernes se venció la ley. Entonces, como único tema, va el tema de la prórroga en la ley de emergencia. Al estar vencida a partir del día viernes, se evalúa la posibilidad de una nueva ley, pero en un sentido muy similar, con algunas mejoras, en cuanto a hacer dos proyectos, que creo que son tres o cuatro presentados. Así que, en pos de la evaluación de la Comisión Permanente, es lo que, en sus conclusiones, no vamos a basar para llevar a recinto el día miércoles. Así que no va ni homenaje, ni manifestaciones generales. Únicamente la ley de emergencia y los fundamentos, por supuesto, con la libertad plural que tiene de expresarse cada legislador con respecto a este tema. Bueno,